Hoy estamos dando el banderazo a uno de mis compromisos de campaña con los deportistas y con el pueblo de Chupilmán. Rehabilitar uno de los espacios deportivos más emblemáticos que tiene Quintana Roo, que es nuestro gimnasio mejor solo. Son cuatro millones de pesos que estamos invirtiendo a partir del día de hoy, donde vamos a renovar toda su estructura metálica, extractores, duela, que nos fuéramos a rehabilitar el área de vecinas, que nos fuéramos a rehabilitar el área de vestidores sanitarios en atención y en beneficio de nuestros deportistas de Chupilmán. Así que vamos a dar el banderazo al inicio de esta rehabilitación de nuestro gimnasio. Estamos impulsando tener la remodelación y la ampliación del CEDAR que tenemos en Chupilmán, donde ahorita tenemos capacidad nada más para poder atender alrededor de 60 becados. La verdad es que lo queremos llevar y ya se nos presentamos a Bernardo de la García en un proyecto de 100 a 110 becados. Vamos a tener un programa de logos deportivos, eso será muy importante en nuestras comunidades. Quiero decirles que como quintanarroense me siento muy orgulloso de todas nuestras deportistas, de todos nuestros deportistas quintanarroenses que han hecho un gran esfuerzo y este año logramos estar en el noveno lugar en el medallero de la Unión Nacional, el mejor lugar en el que hemos estado en la historia de los medalleros de la Unión Nacional. Tenemos deportistas que van a los Panamericanos, estoy seguro que vamos a tener una buena representación de los próximos grupos centroamericanos también.